Para unos ha sido un acto desesperado, para otros uno muy bien calculado. Hablamos de la invocación de la llamada muerte cruzada por parte del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, en pleno proceso de juicio político en su contra. Es una figura legal que la Constitución ecuatoriana contempla desde el año 2008, pero que nunca había sido utilizada hasta ahora. Ecuador y una crisis política de consecuencias aún imprevisibles. Nuestro tema es apertura. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Guillermo Lazo disolvió la Asamblea Nacional de Ecuador y convocó a elecciones generales anticipadas en medio de un clima de extrema tensión política y social y un juicio parlamentario que buscaba destituirlo. Hacer que Rusia pague por la guerra, los líderes europeos reunidos en Islandia anuncian una nueva forma de apoyar las esperanzas de justicia de Kiev. Y con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, damos una mirada a la situación en Latinoamérica, donde las cifras hablan de un preocupante aumento de los crímenes de odio. Se los contamos. En Ecuador ya se comenzaron a dar los primeros pasos para la convocatoria de elecciones tras la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lazo. Este proceso se activa tras la publicación en el registro oficial del decreto firmado por el mandatario ecuatoriano, quien disolvió el Parlamento en pleno proceso de juicio político para destituirlo. Es una medida contemplada por la Constitución desde el año 2008 y que Lazo decidió aplicar bajo el argumento de que los legisladores estaban obstaculizando su capacidad para gobernar. La llamada muerte cruzada implica el cese del Parlamento y del periodo presidencial, además de la convocatoria anticipada de elecciones generales del Consejo Electoral. Sin embargo, admitieron la dificultad que supone organizar esta doble cita electoral en apenas tres meses. El Ecuador tiene la necesidad. Y ampliamos la perspectiva con Gandhi Vela, quien es abogado constitucionalista y además docente de la Universidad Católica del Ecuador. Nos recibe ahora mismo en entrevista desde Quito. Abogado Vela, bienvenido. Y parto preguntándole la figura de la muerte cruzada. Fue instaurada, decíamos, en el año 2008 en la Constitución ecuatoriana, pero nunca había sido invocada. Y algunos critican que el presidente Lazo no haya acudido primero al Tribunal Constitucional para tomar esta decisión. ¿Es alugar aquella crítica? ¿Qué opina usted al respecto? Estimada Jenny, muy buenas tardes, noches allá en Alemania. La muerte cruzada, primero hay que ponerle solo un contexto. En el 2008 se crea esta figura que es muy de parlamentarismo, que es disolver la Asamblea. Que, ojo, el poder de la Asamblea de destituir al presidente ya fue intentado, porque fue en una sola vez en periodo, el 28 de junio del año pasado. La Asamblea no tuvo los votos suficientes, que es dos tercios de sus miembros, que no pudieron destituir a Lazo. Y en esta, el presidente tiene la facultad, no está cometiendo un acto inconstitucional, por tres causales, que es, o se arroga la función, es la Asamblea, y ahí, para esa causal, específicamente la norma constitucional, dice que necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Para las dos otras causales, que es obstrucción del Plan Nacional de Gobierno, o grave crisis política y conmoción interna, que es esta última la que aduce a criterio del Ejecutivo, es por la que aplica la denominada que hay poder muerte cruzada, dice, no, es una grave crisis, tenemos, hay una conmoción interna, y por lo tanto, dejó sin efecto, no, mandó a la casa a los legisladores. Acaba de hacerse por primera vez una constitución que además estuvo hecha a medida de un presidencialismo muy fuerte. Abogado, el presidente activó un mecanismo que tomará algunos meses antes que Ecuador tenga incluso un nuevo Congreso, nuevo poder legislativo, digámoslo. En el intertanto, el presidente va a tener que ejercer el poder sin contrapeso de ese otro poder del Estado. Y aquí la pregunta, ¿cuáles son esas atribuciones, esos superpoderes que tendrá a contar de ahora el presidente Lazo? ¿Y quién fiscalizará las decisiones presidenciales? Ya, en este caso, el presidente va a gobernar por el tiempo hasta que se posesionen las nuevas autoridades con decretos ley. Y son solo sobre materia de urgencia económica. No puede pasarse. Y quien hace un control de esto en todas las cuestiones formales que tienen que ser por su materia, que sean solo de tema urgente y dentro de la constitucionalidad, es la Corte Constitucional. Ya, es más, ya mandó su primer proyecto de ley, de decreto ley, que está ahora en la Corte Constitucional. Se verá cómo propone un tema de reducir impuestos. Y es así, no tiene unas amplísimas, o no es la dictadura de la época de la República Romana en la que tiene facultades amplísimas. Tiene más facultades que antes, sí, pero tiene un control. Y aunque esté vacante el legislativo, hasta que se hagan las elecciones, es la Corte Constitucional la que tiene que formalmente revisar esos proyectos de decreto ley. O sea, la Corte Constitucional, entonces, estará sobre el presidente. Con todo esto, abogado, Lazo no solo evita una posible destitución como presidente, es una acusación política por acusaciones de presunto peculado y de actos de corrupción en contra del Estado ecuatoriano que siguen en puntos suspensivos, digámoslo de esa manera. ¿Qué pasará con aquellos? ¿Dejará casos de investigar? A ver, el juicio político aquí en Ecuador es más parecido al impeachment de Anglosajón. Ya intentó la Asamblea hacer un voto de desconfianza, una destitución del Ejecutivo, como le digo, hace casi un año, un poco menos de un año, y lo que ha hecho ya no puede la Asamblea ser otro juicio político, no hay Asamblea, pero esa es la responsabilidad política, justamente un juicio político. Si hay responsabilidad penal, y eso le corresponde a la justicia del Ecuador, especialmente a Fiscalía, determinar si hay algún tipo de delito, especialmente si especulado, enriquecimiento ilícito y corrupción dentro del Estado. Eso ya no es que queda sin efecto. Queda sin efecto el juicio político, pero no el jurisdiccional que le corresponde a hacer a Fiscalía. Entendemos la medida también que el Poder Judicial haga su trabajo. Abogado Gandhi Vela, abogado constitucionalista, muchas gracias. En Quito. Muchas gracias, Jenny. En Colombia, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunciaron la reanudación de las negociaciones de paz tras la pausa solicitada por la guerrilla este lunes, tras unas declaraciones del presidente del país, Gustavo Petro. Las delegaciones negociadoras de ambas partes realizaron un comunicado conjunto que tomaban esta decisión después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones y tras reafirmar el carácter político de la mesa de diálogo. En dicho comunicado, ambas partes dicen tener la firme decisión de permanecer en la mesa hasta lograr un acuerdo de paz con las transformaciones que necesita el país. En Ginebra, el opositor nicaragüense Félix Maradiaga ha sido galardonado con el premio Al Valor 2023. El reconocimiento ha sido concedido por la XV Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, que es una importante conferencia que destaca situaciones urgentes de derechos humanos que requieren atención mundial urgente. Acusado de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado nicaragüense, Maradiaga fue encarcelado durante 611 días, condenado a confinamiento total y recientemente deportado y despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega. De acuerdo con la Cumbre de Ginebra, el nicaragüense es honrado por su trayectoria de vida y su intrépida posición a favor de la democracia. Félix Maradiaga, una larga y valiente lucha que hoy está ampliamente reconocida en Europa, en Ginebra, Suiza. Y somos afortunados porque lo tenemos en directo para hablar con Félix. Félix Maradiaga, eres muy bienvenido. Y a nombre de Ochebele, muchas felicidades por tu premio. Muchas gracias. Le agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes. Félix, ¿qué le dice este premio a Félix Maradiaga y a todos quienes como tú luchan por la democracia de Nicaragua? Lo recibo con gran humildad, pero sobre todo con mayor compromiso. Es un premio que, como lo he dicho y lo digo desde el corazón, le pertenece a un pueblo, como es el pueblo de Nicaragua, que ha luchado contra todo por tener la oportunidad de una democracia que se aleje del fantasma de la guerra, del conflicto civil. Es un premio que le pertenece a Monseñor Rolando Álvarez, que en este mismo momento es el único obispo de América Latina que guarda cárcel simplemente porque desde el púlpito de la Iglesia ha predicado la no violencia. Y tú eres activista y además eres político. Félix, ¿cómo articular la ayuda para quienes siguen pidiendo libertad y justicia en Nicaragua? Tú lo mencionabas como Monseñor Rolando Álvarez. Y evitar lo que algunos en el exilio también temen que suceda lo que le ocurrió a la oposición venezolana. Bueno, creo que enfocarnos en objetivos comunes de manera muy específica y concreta. El primer objetivo, lo hemos dicho, y creo que es fundamental que la oposición nicaragüense lo concentre, es internacionalizar el problema de Daniel Ortega, que no es un problema estrictamente local de Nicaragua. Tenemos a un dictador que ha hablado abiertamente de que Irán, por ejemplo, puede tener más nucleares, ha apoyado abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania, ha dicho las cosas más horrendas que se pueden decir, y sin embargo el mundo todavía no conoce que esta tiranía en Nicaragua está conectada con estas otras tiranías del mundo, con Rusia, con Irán. Entonces estamos tratando de trabajar en ese objetivo primario. En segundo lugar, aislar financieramente al régimen, y en tercer lugar, la ruta de la justicia, de la no impunidad, como lo ha recomendado el grupo de expertos de la ONU. Y en esa hoja de ruta que acabas de mencionar, ¿qué es lo más urgente por hacer por parte de la comunidad internacional, concretamente de Europa? Yo creo que el primer punto, porque todos los demás están conectados precisamente a que Nicaragua, con el problema de Ortega, que es un problema no solo de los nicaragüenses, sino para la región, no se vea como una situación de crisis institucional local, sino como un problema para la estabilidad del hemisferio, y como un problema que incluso puede replicar, aunque suene exagerado, los fantasmas de la Guerra Fría. Recordemos que Ortega ha recibido en dos ocasiones a Putin en Centroamérica, en la misma capital, Managua, y los documentos recientemente filtrados del Pentágono en Estados Unidos han mostrado claramente las relaciones de Managua con Teherán, es decir, hay relaciones muy peligrosas. En otras palabras, es importante que la comunidad entienda la magnitud, no solamente del problema político de Nicaragua, sino el problema geopolítico que implica las relaciones de Ortega con Irán, China, Rusia, y otras tiranías del mundo, pero además el problema gravísimo de crímenes de lesa humanidad que Ortega ha cometido contra el propio pueblo de Nicaragua. Félix, María Diaga, por lo pronto celebra este en tu día. Muchas gracias por esta conexión y felicidades de nuevo. Gracias a usted. Ser uno mismo nunca debería ser un delito. Con estas palabras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó en el Día Internacional contra la homofobia y la transfobia y la bifobia, la discriminación y la violencia que sufren aún en el mundo las personas LGTBQ. En ese sentido, la ONU mostró este miércoles su preocupación por la situación en Honduras, en donde al menos 194 miembros de la comunidad han sido asesinados entre 2017 y 2022 y el 93% de esos casos aún siguen impunes. Sin embargo, Latinoamérica es Brasil, el país en donde más crímenes de odio hay. Le sigue México, en donde tan solo en 2022 el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio documentó 22 desapariciones y 62 casos de asesinatos, atentados y suicidios o la mayoría de las víctimas como personas entre 25 y 29 años, mujeres trans y hombres homosexuales. Y como Deutsche Welle queremos naturalmente profundizar en las razones de esta dura tendencia y lo queremos hacer desde La Paz, Bolivia, con el señor David Aruquipa, quien es investigador, además activista boliviano de los derechos de las personas LGTBQ+. y señor Aruquipa, les doy la bienvenida al programa y parto preguntándole también en honor al tiempo, las cifras que acabábamos de mencionar hablan de un marcado aumento de los crímenes de odio, de los asesinatos, decíamos, de la discriminación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está fallando? Mira, un gusto saludarles y pues en Bolivia no nos alejamos de estos datos. Bolivia tiene 10 millones de habitantes y pues los crímenes de odio se han ido dando en nuestro país, especialmente a la población trans, población lésbica. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues es muy alarmante para América Latina y el Caribe que justamente tuvimos hace unas tres semanas atrás el Congreso, el Congreso, la Conferencia Internacional de la IGA, la Asociación Internacional de Lesbianas Gays de América Latina aquí en la Ciudad de La Paz para discutir sobre toda esta agenda y también denunciar sobre los crímenes de odio en nuestros países de América Latina, en Brasil y en otros países. En Bolivia tenemos una razón de 70 crímenes, pero no hay una legislación específica que determine que es un asesinato por crimen de odio. Entonces, nuestro Código Penal tendría que asumir que los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género sean contabilizados como tal. Entonces, todavía siguen pasando como crímenes en el número nominal de cualquier, como cualquier otra población. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho trabajo que realizar aún. Nuestro país legalmente ha avanzado bastante por la Constitución Política del Estado en el artículo 14 prohíbe y sanciona toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además, tenemos una ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación que es la ley número 45 y también la ley 0807 que es la ley de identidad de género que justamente son leyes que coadyuvan toda la promoción que se tendría que hacer para evitar la discriminación la violencia los travestisidios y los crímenes de odio. Entendemos, señor Aroquipo, por favor, muy breve y esto es una cuestión muy importante. usted habla y menciona, sugiere el tema de la voluntad política para generar leyes que usted, por ejemplo, en Bolivia acaba de mencionar y aquí la pregunta ¿tiene acaso la defensa de los derechos de la diversidad sexual color político debería tenerlo? Pues no, los derechos humanos son derechos de todos y todas. Entonces, creemos que el asunto político de la diversidad sexual es un asunto político, es un tema de la agenda de derechos humanos y obviamente tiene que ser respondido por todos los gobiernos, todos los gobiernos y en este caso en nuestro país que se ha ido avanzando y denunciando también muchas de las situaciones, se ven los avances pero también se ve y eso en toda América Latina el avance de los grupos conservadores, de los grupos antiderechos y que en estos grupos antiderechos están las iglesias católicas, evangélicas y también grupos de la derecha política de nuestros países de América Latina que aún están planteando el retroceso de los derechos humanos a la población LGBT. Entonces, cada país tiene su propia historia en temas de discriminación y exclusión de la población de la derecha de la derecha. Las leyes están avanzando pero también van avanzando estos grupos conservadores que tenemos que estar constantemente en alerta política y denunciando estas situaciones. Entonces, este día, esta conmemoración del 17 de mayo que imagínense desde 1990 recién sale de las enfermedades mentales pues todavía para mucha gente en América Latina es considerada una enfermedad la homosexualidad no es la violencia de la derecha. Muchas gracias por este testimonio desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias y hasta pronto. El principal organismo europeo de derechos humanos, el Consejo de Europa ha creado un registro para documentar los daños causados a Ucrania por la invasión rusa. El registro se ubicará en la haya donde ya está la Corte Penal Internacional con la esperanza de que Rusia rinda cuentas allí en el futuro. El Consejo de Europa acordó esto en Reykjavik donde tuvo lugar una primera cumbre de 18 años pero no tuvo o no todos los 46 países miembros han respaldado la creación del registro hemos visto como Hungría, Turquía y Serbia por ejemplo se han negado a suscribir este tratado. La segunda jornada de la cumbre del Consejo de Europa en Islandia comenzó de forma tormentosa pero con una señal clara. Más de 40 países aprobaron un sistema para documentar la destrucción causada por Rusia en Ucrania. Alemania dice que ayudará a financiar ese registro de daños. En primer lugar el objetivo del registro de daños es garantizar y hacer cumplir la rendición de cuentas. Rusia debe pagar por los daños que ha causado de eso se trata. El primer ministro de Ucrania Denis Mikhail calificó el registro de hito en el camino hacia la justicia y las reparaciones. Turquía, Hungría y Serbia dijeron que no participarán en el registro de daños pero la primera ministra de Islandia Katrin Jakobsdottir se mostró satisfecha con el consenso alcanzado. No es una sorpresa que no todos los países firmaran pero me alegro de que una abrumadora mayoría lo hiciera. Al margen de la cumbre se debatió el suministro de aviones de combate a Ucrania. El Reino Unido y Países Bajos intentan formar una coalición internacional. Las democracias como las nuestras necesitan crear resiliencia para poder actuar conjuntamente contra quienes fomentan la inestabilidad. El canciller alemán Scholz reiteró que su gobierno no tiene previsto entregar aviones de combate a Kiev. Bueno, vamos a seguir hablando de Ucrania y de otro aspecto también muy importante en fortalecer su economía como Rosa Casals. ¿Qué tal, Jenny? Encantada. Bueno, pues tras extensas negociaciones el acuerdo para la exportación de cereales sellado por Rusia y Ucrania será prorrogado. Hemos conocido hoy dos meses más según anunció el presidente turco y mediador Recep Tayyip Erdogan. Esto implica que el trigo ucraniano podrá seguir saliendo de los puertos del Mar Negro hacia otras partes del mundo. Los precios de los cereales se dispararon amenazados por la crisis alimentaria global. El acuerdo que expiraba mañana jueves fue alcanzado el pasado verano con la mediación de Ankara y las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden se dirige a Japón para participar en la cumbre del G7 pero se ha visto obligado a cancelar parte de un viaje que le iba a llevar a Australia y Papua a Nueva Guinea para poder participar en las negociaciones sobre el techo de la deuda en casa. Biden se muestra optimista respecto a alcanzar un acuerdo para evitar un impago gubernamental sin precedentes. La secretaria del Tesoro Janet Yellen ha advertido de que el gobierno podría incumplir el pago de su deuda ya el mes que viene. Biden ha admitido que no hay alternativa a un acuerdo porque incumplir los pagos recordó sería catastrófico. También el líder de los republicanos en la Cámara se muestra optimista de cara a las negociaciones. Estados Unidos podría quedar al borde del default en junio si el Congreso no eleva el techo de la deuda. Ana Nieto en Nueva York. Vamos a la letra pequeña, Ana, qué es lo que se está negociando concretamente en estos días. Pues lo que el presidente Biden no quería negociar en este momento y algo que no ha hecho ningún presidente antes que él pero que no le queda más remedio porque los republicanos ultraconservadores son claves para la mayoría de este partido en la Cámara Baja. Puede haber un acuerdo para no gastar los fondos presupuestados y sin usar para la emergencia de la pandemia ya que esta oficialmente se ha acabado. Puede haber también un acuerdo para agilizar los permisos para proyectos de energías fósiles donde va a haber más problemas va a ser sin embargo en la demanda de los republicanos para que las personas de bajos ingresos que no tengan dependientes tengan que estar trabajando como condición para acceder a ayudas sociales como por ejemplo cupones de alimentos o subsidios directos. Biden ha dicho que este requisito será totalmente inaceptable para acceder a ayudas médicas. Por ejemplo, los republicanos tampoco quieren negociar que se quieran cerrar agujeros fiscales para elevar los ingresos tributarios. En cualquier caso las negociaciones ya están en marcha y el presidente ha dicho que el domingo hará una rueda de prensa para informar de los avances. Como dices, hay un moderado optimismo. Bueno, y ese optimismo sobre un acuerdo ha dado hoy a Wall Street. ¿Se han calmado los nervios del sector privado? En cierta medida. El alivio llegará cuando se produzca el voto para subir el techo de la deuda. Pero vamos, la verdad es que hasta ahora Wall Street no había prestado demasiada atención a esta situación porque en otras situaciones en otros momentos con Obama siendo presidente se terminaba llegando a resolver la tensión. Pero este año se está viendo el peligro muy de cerca. Goldman Sachs ha estado diciendo durante prácticamente las últimas dos o tres semanas cuáles serían las implicaciones y ha estado dando consejos a los inversores prácticamente todos los días. Y en JP Morgan su consejero delegado Jamie Dimon ha dicho que su banco tiene una especie de grupo de trabajo para la posibilidad de que ocurra este default. Hoy varios ejecutivos de Wall Street se han reunido con el líder demócrata en el Senado y se van a reunir también con la secretaria del Tesoro. Creen que no va a haber default. Ayer 150 presidentes de grandes empresas mandaron una carta al presidente y al Congreso diciendo que sería inaceptable. Noticias pues alentadoras. Ana, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo. Y hay más temas, más noticias internacionales, Jenny. Es así, vamos a ver lo que ha pasado este día, Rosa, con la Organización Meteorológica Mundial de la ONU que afirma que hay dos tercios de probabilidades de que el mundo alcance un calentamiento récord en los próximos cinco años. Según un nuevo informe, hoy es más probable de hecho que nunca que se llegue a superar temporalmente el umbral del 1,5 grados centígrados planteado como por el comité para evitar los peores efectos del cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial, agencia especializada de la ONU, ha lanzado una dura advertencia. Para 2027, las temperaturas mundiales podrían alcanzar niveles sin precedentes. Estimamos que en los próximos cinco años las temperaturas aumentarán 1,5 grados de forma temporal. Pero en los 15 o 20 años siguientes, esa podría pasar a ser una condición permanente del clima. De hecho, los viejos tiempos no volverán. Los científicos aseguran que un aumento permanente que supere en 1,5 grados los niveles preindustriales provocaría daños ambientales graves e irreversibles. El informe de la ONU pronostica que las temperaturas descenderán desde su inminente máximo histórico. Esto se debe a que, si bien el cambio climático provocado implicará un aumento de las temperaturas en un largo plazo, el próximo repunte se debe a El Niño, un fenómeno periódico del Océano Pacífico que eleva las temperaturas globales. La última vez que El Niño fue excepcionalmente intenso fue en 2016, año del último máximo histórico. Hay muchas probabilidades de que volvamos a superar ese máximo histórico en los próximos cinco años. El mayor impacto de este pico se sentirá en el Ártico. Aquí las temperaturas triplicarán la media mundial en los próximos cinco años, lo que acelerará el deshielo de los casquetes polares con el consiguiente y peligroso aumento del nivel del mar. Y a todo esto en Italia, el gran premio de Emilia Romagna previsto este fin de semana ha sido cancelado por las inundaciones en la región que han dejado hasta ahora al menos nueve muertos. La Fórmula 1 considera que no sería apropiado someter a más presión a los servicios de emergencia de la zona. El equipo Alfa Tauri, el más cercano al circuito, hizo un llamamiento para recaudar donativos destinados a los afectados. El gran premio Emilia Romagna es la segunda carrera cancelada este 2023. Y un apunte interesante especialmente para Uruguay porque tras semanas de largas negociaciones el argentino Marcelo Bielsa fue presentado finalmente como nuevo entrenador de la selección de Uruguay y en una rueda de prensa en Montevideo el técnico conocido como el Loco Bielsa agradecía a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol y aseguró que no lo tuvieron que convencer para hacerse cargo del combinado celeste sino todo lo contrario. Bielsa alabó no solo la calidad de los jugadores charrúas sino también y sobre todo la gratitud de los hinchas uruguayos. El ex seleccionador de Chile y de Argentina además técnico del Athletic de Bilbao y de Leeds United entre otros firmó el contrato hasta el Mundial del año 2026. Y con Bielsa nos despedimos muchas gracias por su sintonía soy Jenny Pérez esto es Deutsche Welle para ustedes noticias de verdad con el trasfondo también desde Berlín y en español para ustedes muchas gracias por su atención y hasta pronto.